Anteriormente en Agatha Knife Esta soy yo, Agatha Tengo 7 años y no puedo dormir Mi madre tiene una carnicería Y a mi me gustan mucho los animales Así que aprovecho y por las noches Voy a la tienda a hablar y jugar con ellos Luego los mato y los descuartizo Y así mi madre Puede vender la carne cada día A mi me encanta ser la carnicera del pueblo Porque así puedo estar cerca de los animales Y de su carne Es que de verdad, hasta la luna Está en plan, pero que cojones está pasando aquí Lo están viendo Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Agatha Knife Y como no en el día de hoy Vamos a darle cañita, vamos a continuar con esta Gran historia que nos hace cagar ladrillos Si, siempre hay alguna cosita por ahí que dices Pero esto que es lo que tengo, que en un zoo Tengan un dinosaurio, cosas que solo Se pueden explicar en este maldito universo Si tenéis ganas de este nuevo episodio Ya sabéis, dejaros un buen like Suscribiros al canal y activar la campanita Muy importante para no perderos nada Y ahora sí, creo que vamos a continuar Justamente por donde lo dejamos Estábamos en el zoo chicos Le hicimos un poco el lío A la dueña del zoo Y nos regaló su máquina para picar carne Aunque no le dijimos en ningún momento Que éramos una carnicera del pueblo Y la verdad que luego se cabreó bastante E incluso creo que no vamos a poder visitarla nunca más Porque se ha cabreó muchísimo No quiero entrar ahí Normal No le caigo bien a la cocinera Y ella tampoco a mí Así que es lo que hay Chicos, tuvimos una pequeña discusión y tal Pero lo bueno es que los leones del zoo Ya tienen comida Así que eso es genial Se están atiborrando de albóndigas Ahora seguro que estarán más contentos Que guay Y nosotros chicos conseguimos Como os digo La máquina de hacer hamburguesas Estos niños siguen aquí en el zoo Gente, llevan un año en el zoo Se perdieron en una excursión del colegio Una historia muy larga Que vimos en el anterior episodio Entonces ahora volveremos Y se supone que en la carnicería Tenemos la máquina puesta Ahora sí Nuestra madre tendrá dinero Para comprar las hamburguesas Que necesitamos Para el restaurante americano Si es así, gente Nuestros problemas Se van a empezar a resolver De un momento a otro Chicos Y tengo unas ganas de ver Cómo va a terminar esta historia De Agatha Night Es que no sé por qué Pero tengo ahí como ¿Sabes? Algo ahí que huelo en el aire ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo que nos va a hacer cagar ladrillos Seguramente Hola señora madre Si yo es con la misma cara de amargada Que siempre ¿Pero me han traído la máquina o no? Ya tengo la picadora de carne Para las hamburguesas Señora madre Mamá, tengo buenas noticias ¿Tiene algo que ver Con la máquina que han instalado En la trascienda? Sí Es una trituradora de carne Muy rápida Que he conseguido gratis ¿Qué hay mejor que gratis, gente? Nada Probablemente Con esa máquina Podré hacer todos los pedidos De la hamburguesería ¿A qué es guay? Ah, y sí Hija, qué bien que hayas conseguido Esa máquina Pues sí Mi madre sigue una cara Me ha hecho de amargada Voy a decírsela a la encargada De la hamburguesería A ver si nos puede dar el dinero Del primer pedido Y así haces el cambio De nombre de la carnicería Muy bien Pues ve corriendo No vaya a arrepentirse La chica esa Vale, de todas maneras Yo quiero ver La máquina, hermanos ¡Pum! Aquí la tenemos La Fibonatic Oh yeah, man Esto Por la cara ¡Uh! Nos ha salido gratis, gente Es cojonudo Lo bueno es que llames el código Si lo necesitamos Eso es algo positivo Que sacamos de la anterior aventura De mecánica Y ahora lo que necesitamos Es el dinero del pedido Para pedir la carne Y hacérselo O algo así O también cambiar Claro, ese dinero También nos podría servir Para cambiar el nombre De la titularidad De la carnicería Y así seguir con el tema De nuestra religión Del carnivorismo Que es algo importante Pero llevamos algunos episodios Que estamos haciendo otras cosas No avanzando en eso Y es algo que me interesa También, chicos Ya sabéis Para nuestra religión Del gonaísmo Que promueve Dejar like y compartir Y creen en el karma Yo que sé Había que seguir unas directivas Como tener un libro sagrado Y esas cosas Y hace mucho que no hablamos de ello Pero me gustaría Seguir avanzando Chicos Para tener una buena Y bonita religión Completa Como la de Agatha Aunque Ya sabéis Yo no tengo un tutor Sabes De estos que me ayudan A hacer religiones Pero Hombre ¿Por qué no inventar La tuya propia? Es que tiene que molar De ahí salió la idea, gente Bien, entonces Vamos a hablar directamente Con esta tía A ver qué nos cuenta ¿Seguirá el tío ese muerto? Efectivamente Tienes un cadáver ahí, mujer Que Igual no te has dado cuenta O lo que sea Bueno, en fin Ya limpiará El local, supongo Le echará fuera Aunque sea, ¿no? Que hace feo aquí Para los clientes Hola Hola Ya tengo la máquina He encontrado una máquina Con la que puedo preparar Un montón de hamburguesas 2.548 en concreto Sí Eso es genial Pero aún no puedo preparar Tus hamburguesas Porque mi madre y yo No tenemos dinero Para comprar animales Ah, no te preocupes por eso Ahora mismo te hago El primer pedido Y te pago por adelantado ¿Te parece bien? Pues sí Genial Veamos entonces ¿Cuánto dinero pides Por 2.000 hamburguesas? Pongo yo el precio Un millón ¡Ja! Esto es flipando Agatha, no te tires el rollo Es broma, ¿no? Sabía que tus hamburguesas Iban a ser más caras Que las de perro Pero no tanto No sé Esas cosas las lleva mi madre Ah, pues ahora la llamo Y cierro el pedido con ella Vale, pero ¿Qué pasa con el veterinario? Pues hace un rato Le conté a la policía Lo que estaba haciendo Con los animales ¡No me digas! O sea que va a haber salseíto En este episodio, gente Y me han dicho Que se pondrían Con el caso enseguida Así que no creo Que tarden mucho En encerrarle el local Y que le encierren a él Por favor Entonces, ¿estamos bien? ¿Tú y yo? Sí Genial Pues en cuanto Tengas animales Y prepares el primer pedido de carne En este local Solo se servirán hamburguesas De la mejor carnicería del barrio ¡Pum! Y del mundo ¿Del mundo? Perdona, claro que sí Knife es la mejor carnicería del mundo Eso Bueno, pues acabo de limpiar estos vasos Y luego llamo a tu madre Vale, yo me voy también Que tengo que hablar con mi madre Perfecto Muy bien, hasta luego Bien O sea que todo ha salido perfecto Según el plan, gente Ahora Habrá que cambiar el nombre de la carnicería Y seguir con lo del carnivorismo Por otro lado Pero la curiosidad me puede, gente Así que vamos a venir al veterinario Doctor Bet de veterinario Amigo ¿No te han detenido aún, compañero? Estás en la mierda, lo sabes, ¿no? Hola, asesino de animales ¿Qué quieres ahora? ¿Es un asesino y un estafador? No quiero hablar más con este asesino de animales No comestibles Es que hay dos categorías, gente Los comestibles y los no comestibles Es un asesino No me caes bien Matas perritos, gatos y otros animales Y luego los vendes para que se los coman No seas hipócrita Tú haces lo mismo con otros animales Que te peines, hermano ¡Calvo! Le dice calvo No me quedan más recursos ¡Calvo! No tienes pelo Ya te pillará la poli ya A ver, no sé si será ipso facto Es decir, vendrán ahora Pero no tiene pinta Pero sí, me gustaría ver Al veterinario detenido Es una ilusión que Que tengo, ¿no? Chicos Ilusiones Ilusiones que tiene cada uno En sus aventuras, gente Pero me ha caído muy mal Desde el principio, gente Desde que vi que era calvo Y amasaba dinero Riendose sucio ahí Tenía como unos rencores personales Y me alegro que le detengan Si es así, gente Crucemos los dedos Queréis verlo también ¿Cómo somos, gente? Somos unos risas Vale, entonces Vamos a hablar con nuestra madre A ver qué pasa A ver si han cerrado lo del pedido Y a ver si podemos hacer lo del cambio de nombre Eh, hola, ¿qué tal? Señora madre Sigue con una cara un poco de... Ya tenemos un pedido ¿Te ha llamado la encargada de la hamburguesería? Hace un momento, sí Guay ¿Y te ha pagado el primer pedido? Sí, aunque... ¿Qué pasa? Toma ¿Qué es esto? Es la escritura de este local con el cambio de nombre Bien, ya lo tenemos, gente Ahora la carnicería knife es tuya Ah, mola Gracias, mamá Sí, bueno El problema es que me he gastado todo el dinero Del primer pedido de la hamburguesería En el notario para hacer el cambio de nombre ¿Todo el dinero? Sí, hija No nos queda nada Jo, pues sí que es caro el papel este En fin, estamos igual que antes O peor Porque ahora tenemos un pedido Pero no tenemos animales para prepararlo Vaya Tendremos que solucionarlo Bueno, tú déjame a mí Que estoy en racha Pues sí, hija Por las notas que sacas en la escuela No parecías muy espabilada Pero has destapado todo eso Del veterinario y la carne de perro Y has convencido a esa chica Para que nos encargue todos los pedidos ¿Cómo es posible? Porque soy Jesucristo en la Tierra, mamá Ah, ya sé Ha sido gracias a que el otro día Fuimos a la iglesia a rezar Sí, seguro que fue eso, sí Bueno, me llevo el papel este Del cambio de nombre Que tengo que hacer una cosa Claro, hija La escritura es para ti No te preocupes Yo me quedaré aquí Y rezaré un poquito más Que parece que funciona Vale Hasta luego Venga, mamá Sigue rezando Se cree que El señor del tiempo ese Nos va a ayudar En algo o algo así Nos vamos a ir a donde el circo, chicos A hablar con Sandro Que Sandro es el que necesitaba El papel este Que lo tenemos encima Gracias a este papel Podría hacer que el matadero Sea un santuario carnivorista Vale Entonces nos vamos directamente Para allá Hablaremos con Sandro Y digo yo que nos dará Algo Algo Con lo que seguir ¿No? O montamos ya directamente La religión Y ya es oficial Que molaría un huevo O O otra cosa No sé No tengo ni idea De momento, chicos Pero algo se nos ocurrirá Lo que no sé Es de dónde vamos a sacar Carne gratis Para el pedido De la hamburguesería Porque Si hace tanto tiempo Que no teníamos clientes Y Ahora tenemos un pedido Lo suyo sería cumplir con ello O sea Digo yo, ¿sabes? Desde mi punto de vista Creo que es algo bastante importante Y el veterinario No creo que nos dé carne Tampoco Y tampoco le iba a preguntar Porque es calvo Calvo Mira Si el señor gordo este Se prestase Vamos a sacar buena carne Al menos mucha cantidad No sé si sería buena Claro Igual la gata se mosquea Con eso Bueno A ver qué nos cuenta Sandro Chicos Que ese es el plan Confío en él al 100% Recordar siempre que Sandro No es solo Sandro Es el asombroso Sandro Eso es importante Sandro Tengo el papelete, hermano Tengo el papelete Pero aquí mismo Lo que te Ahí lo tienes Sandro Vas a flipar El asombroso Maestro de las mancias Dime Tengo el papelito, amigo Mira lo que tengo Oh ¿Es la escritura de la tienda Con el cambio de nombre? Hombre, efectivamente Sí Ahora la carnicería knife Es mía Así que ¿Podré utilizar el matadero Como santuario del carnivorismo? ¿A que sí? Exacto Muy bien Pues guardaremos el papel Dentro del libro sagrado Así lo tenemos todo junto ¿Sí? Vale Perfecto Pero dime Dime qué tenemos que hacer Compañero Estupendo, Agatha Estás progresando mucho Y el carnivorismo Está cogiendo forma Me alegro, Sandro Vale Pero tenemos que darnos prisa Porque he conseguido un pedido Y aún no tenemos dinero Para comprar animales Ah Precisamente ahora Vamos a ocuparnos de eso Perfecto ¿Sí? ¿Cómo? Sí Ha llegado el momento De dar a conocer El carnivorismo Entre los animales Los animales Pero el carnivorismo No es una religión Para personas Pues no A ver dónde estaba esto Que lo he leído antes Ese libro lo escribimos Nosotros en el Matrix Ya sabéis Aquí está Mira Según el libro sagrado Del carnivorismo Los fieles carnivoristas Serán Aquellos que ahora Temen ser destripados Y devorados Por la insomne Y despeinada Profetisa Es decir Los animales serán Los fieles carnivoristas Y tú La profetista La profetisa Del carnivorismo Los términos religiosos Profetisa Sí Sí Les dirás a los animales Lo que necesitan escuchar Para que se conviertan En fieles Aunque primero Tienes que convencerlos Para que vayan al santuario Pero es que los animales Hay que comprarlos en la granja Y ya te he dicho antes Que no tengo dinero El poder de la fe Agatha ¿Qué? Si convences a los animales Para que quieran ir al santuario No te hará falta dinero Pero bueno Eso no se llama robar Gente ¡Ah no! Es el poder de la fe Y de las religiones ¡Eh! Guiño Guiño Si tú lo dices Recuerda que debes confiar en mí Que soy tú asombroso Profesor El asombroso Sandro Bueno pues voy a preguntarle A mi madre Dónde está la granja Que no me acuerdo Y me pasaré por ahí A contarle cosas Del carnivorismo A los animales A ver si quieren venir Al matadero ¡Magnífico! Tú diles que podrán conocer Al gran cerdo sangrante Y que les mostrarás Cómo alcanzar la felicidad eterna Cosas así Yo estaré aquí Por si necesitas ayuda ¡Ah! Qué guay Espero que tengan conejitos Y corderitos Que hace tiempo que no veo Perfecto Eh... Jo Los echo de menos Bueno Agatha Lo pasa mal Gente porque Mira, mira Me dan un logro y todo Eh... No me acuerdo lo que había que hacer Necesito que me ayude Con sus cartas Quiero que me lleve a la carnicería Por favor ¿Me puedes teletransportar? Por supuesto ¡Es asombroso! Sandro Vizquea un poco Y nos teletransporta Ya está Vale Así nos ahorramos un viaje Gente porque tengo que dar la vuelta A la maldita ciudad Y soy una niña de 7 años ¿Sabes? Tengo las piernas muy cortas Mamá ¿Dónde está la granja? Que nos vamos a por animales Vas a flipar Va a salir bien el plan Mamá Seguro Tú confía en mí Hombre, mi madre confía ciegamente en mí Chicos Ha cambiado los papeles De la carnicería Y estar a mi nombre O sea Oye mamá ¿Dónde compramos los animales? En la granja de los Allen ¿No te acuerdas? ¿De los Allen? Bueno Sé que antes de abrir la carnicería Fuimos a muchas granjas Para decidir Cuál tenía los animales más bonitos Y que estaban más ricos Pero no sabía que al final Nos habíamos quedado con esa Los Allen no son Los de La familia de Nika Chicos No se llamaban Allen O son otros Allen estos Pues sí Aún recuerdo La carita que tenías Cuando viste a tu primer cerdito Fue en el establo de esa granja Lo abrazaste tan fuerte Que se empezó a desangrar Por los ojos y el hocico Joder Que imagen más buena Hasta que se ahogó Dios Que heavy No Jo No me acuerdo de eso ¿No? Pues estuviste llorando Todo el viaje de vuelta a casa Porque te dio mucha pena Haber matado al cerdito Hola ¿Cómo le abrazó gente? Le hizo un Pressing catch Ahí Le hizo un abrazo de la muerte Tú cuidado Cuidado con esta niña Y te pone hasta arriba En fin ¿Cómo fue? En fin ¿Cómo fue sin querer? La tía de Nika No nos lo cobró O sea Que es la tía de Nika Vale, vale Ya decía yo que lo de Allen Me sonaba La verdad es que siempre Se ha portado muy bien Con nosotras Pero ya le debemos Tanto dinero Que no creo que nos envíen Más camiones con animales Hasta que le paguemos Toda la deuda pendiente Bueno Probaré una cosa Que si sale bien Tendremos unos cuantos animales gratis Nadie Da nada gratis En este mundo Agatha El poder de la fe Mamá No tienes ni idea Soy Jesucristo en la tierra Promuevo la palabra Del carnivorismo Así yo seguiré rezando Para que todo salga bien ¿Vas a ir a la granja entonces? Sí ¿Dónde está? Pues antes estaba un poco lejos A unas 4 horas En autobús o así Pero hace unos meses La tía de Nika Me dijo que quería estar Cerca de sus padres Y su hermano Así que Trasladó toda la granja Y su casa Al lado del pueblo Lo que pasa es que No sé la dirección exacta ¿Y por qué no la llamas por teléfono Y la preguntas? Es que ¿Qué pasa? Nos acaban de cortar el teléfono Por no pagar las facturas Hija Dios mío Estamos en la mierda Gente Vaya bueno Pues voy a preguntarle a Nika Entonces saluda a su madre De mi parte Y dile que este año Para navidad En lugar de jamón y chorizo Le regalaremos unas latas de paté Bajando el listón Espero que no se den cuenta De que está caducado Estamos totalmente en la mierda Gente Normal que nuestra madre Tenga esa cara Chicos No tenemos dinero Ni para hacer Un regalito Ahí de unos embutidos Por navidad Que triste Es todo esto Pero en fin Lo bueno es que es la tía de Nika Si fuera otra persona Y no tuviéramos la dirección No podríamos hacer nada Pero ahora papi Va a tirar de detective Va a hacer un poquito Ahí de interrogatorio Y le vamos a sacar a Nika Donde está la granja Y como podemos ir Que espero que se pueda ir En autobús gratis O algo así Porque si no Vamos a tener otros problemas De movilidad De nuevo Gente Siempre Tenemos Bueno lo de la navidad No se lo voy a contar A la madre de Nika Porque ya sabéis Que está en modo zombie Con la tele Los problemas de la tele Y Nika está borracha Que me estás contando Nika Por favor Necesito saber Donde está la granja De su tía Nika Te quiero un montón Agatha Si yo también te quiero Pero Me puedes decir Donde está la granja De tu tía Necesito hablar Con sus animales Claro que si Yo por mi amiguita La carnicera Lo que haga falta Está viajando En el tiempo Y bien No me acuerdo De donde vivía mi tía Dame un momento Voy a ver si me inspiro A que se queda dormida No Sigo viviendo Bien Bien Me gusta Me gusta el tema Eh Nika Pero que rico está El coñac con cacao ¿Me vas a decir Donde está la granja De tu tía O vas a seguir Emborrachándote? Ya voy Ya voy A ver Acabo de hablar Con mi tía Bueno O alguien que se parecía Mucho Está viajando en el tiempo Gente Ya os lo digo No sé Había muchos Grumitos de cacao Flotando Y lo he visto Todo un poco borroso El caso es que Mientras nos estábamos Bañando en un río De coñac Me ha pedido Que le diga Que te diga Lo siguiente Para llegar a mi Deberás mostrar tu fe Y rezar Ante los Seres de rostro maquillado What the fuck ¿Qué es esto tío? Origen de lágrimas Fruto de las carcajadas Para unos Y llantos De terror Para otros ¿Qué? He empezado Con las movidas Turbias Gente En fin Que voy a contar Ten fe Una y otra Hasta una tercera vez Solo así Podrás alcanzar Lo que anhelas ¿Y eso qué significa? Yo que sé Mi tía me ha dicho Que tú lo entenderías Un momento Esa botella No te habrá dado Un señor Que se llama Sandro ¿Verdad? ¿Lo cualo? Nada, nada Es igual ¿Me puedes repetir Lo que te ha dicho tu tía? A tu salud Está flipando Está viajando En el tiempo Como mínimo Gente Igual está viajando Entre planos También Riquísimo Bueno Mi tía dice Para llegar a mí Deberás mostrar tu fe Y rezar Ante los seres De rostro maquillado Origen de lágrimas Fruto de carcajadas Para unos Y llantos de terror Para otros Ten fe Una y otra vez Hasta una tercera vez Solo así Podrás alcanzar Lo que anhelas Yo no entiendo nada ¿Tú lo pillas o qué? ¿Rostro maquillado? Carcajadas Y llantos de terror Tenerfe hasta una tercera vez Le voy a dar unas vueltas A ver si se me ocurre algo ¿Quieres que te lo repita otra vez? Podemos probar con otro buchito No hay falta Hija Ya está bien Necesito saber ¿Dónde está la granja de tu tía? No sabía que Nika Le daba la botella Yo sí que lo sabía Quizás no sabe Que su madre está pocha Ya volveré cuando se le pase la borrachera Oye Nika Que me piro Ok Maki Hasta luego Vale A ver Me acuerdo Que la aventura de Nika Chicos O sea Igual a lo mejor Ha pasado demasiado tiempo Había dos chicas aquí Gente Que estaban súper maquilladas Iban vestidas Medio disfrazadas Pero en esta aventura No las hemos visto En ningún momento Mama Aquí no habíamos entrado Gente Y ese señor ¿Qué tal tío? ¿Cómo lo llevas? Vaya pintas Debe ser otro señor Al que le gustan las cosas de mujer Como el que había en la iglesia A ver Si hay alguien maquillado En esta ciudad Tiene que ser aquí ¿No? O sea Digo yo Llamarme loco Eh Ha hecho ahí un girito de pierna ¿La habéis visto? Oh Qué kawaii Está diciendo en su mente Oye Eh Oh hola Eh Lleva una ropa muy rara Esta mañana he conocido A un hombre con el pelo naranja Al que le gustaba vestirse de mujer Y ahora veo otro Que solo lleva un sujetador Y una falda Sí Es mi traje de lucha Ey ¿Qué dices? Tu traje de lucha Entiendo Eh ¿Qué quieres decir con traje de lucha? Pues que soy luchador profesional El de lucha libre Y este es mi traje Eso de lucha libre Suena algo De pegarse ¿No? Más o menos La idea es que parezca que nos pegamos Es un show gente Pero en realidad Solo hacemos el chorra En un cuadrilátero De hecho la lucha libre Se parece bastante al circo O al teatro ¿Pero por qué te vistes así para luchar? Pues porque es divertido Ahí me has pillado Más divertido que pones una falda Y no solo me he visto así para luchar Muchas veces cuando voy a fiestas O quedo con mis amigos Me pongo un modelito como este Todos se ríen mucho cuando me ven Y no hay nada mejor que hacer reír a la gente Seguro que se ríen de él No debe tener muchos amigos Joder Agatha hija Seguro que se ríen de él Vamos a ver ¿Nunca se han burlado de ti? Claro, muchas veces Pero por suerte tengo mucha paciencia Si no fuera así Mataría a la gente Porque es luchador Creo que hubiera roto unos cuantos cuellos Y amputado varias extremidades Eh... ¿Tienes amigos y tal? Supongo que te costará hacer amigos vestido así Pues la verdad es que no De hecho cada día hago nuevos amigos Normal La gente se te acerca a hablar Mucha gente me para por la calle Y se hace fotos conmigo haciendo el tonto Me lo paso muy bien con todos ellos ¿Sí? Está bien pensado No se me ocurre nada más que decirle Me tengo que ir Vale, hasta otra Esto podría ser... Lo que nos hablaban Yo creo que no O sea, necesitamos a alguien Que vaya muy maquillado, gente A mí se me ocurre Las dos chicas las que vimos Me acuerdo que iban muy maquilladas También podrían ser He estado así pensando unos segundos En que podrían ser las chicas Que están enfrente de la biblioteca Que esas chicas están como muy maquilladas Las que siguen al niño ese súper inteligente Eso podría ser Pero bueno, vamos a echar un ojo por aquí Creo que nunca había visto un vestido tan cursi Hay un espejo Algunas cosas por aquí y por allá Un bolso con forma de corazón Y otro con cara de perro También hay uno que parece un violín O algo así Es verdad Mi bolso mola más Es más pequeño Pero caben muchas cosas Y es muy práctico Y también está la dueña, ¿no? Por aquí Por lo que veo Además de vender vestidos y bolsos Esta chica hace arreglos de ropa Vale Buenas Vamos a ver Qué sacamos de aquí, gente Eh... Que puedo ayudarte Todas las cosas de la tienda Son muy cursis Las cosas que hay por aquí Los vestidos Los bolsos Las pulseras Parece todo como ropa de princesa, ¿no? Ya le gustaría a una princesa Llevar un vestido Como los que yo tengo aquí Todo lo que tengo en la tienda Es ropa y complementos De moda lolita Cada pieza es una pequeña obra de arte Llena de detallitos ¿Has visto algo que te guste? A mí la ropa esta... Ojo, me mola un poco, ¿eh? ¿Qué va? No me gusta nada Oh, vaya ¿Y no quieres probarte algo? Algunas chicas cambian de opinión Cuando se ven con uno de esos vestidos puestos Paso Bueno, como quieras Por cierto ¿Has metido la cabeza en el cubo de la basura? Tienes una manzana media Es en la cara ¿Te has fijado? Creo que tienes restos de comida en el pelo Qué niño más impertinente Vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Bueno, vale, pues... Hola Hola, ¿necesitas algo? Volveré a lo mío No, de momento no Me voy que tengo cosas que hacer Que lo pases muy bien Lo que pasa es que... Nunca hemos podido entrar aquí De hecho, hasta ahora, ¿eh? Lo que pasa es que aún así estoy pensando Aparte de lo de la tienda y tal Estoy pensando en quién podrían ser Las personas a las que tenemos que rezar O rezar en su cara Ojo que las señoras ya no están aquí, ¿eh? Las señoras del supermercado Vale, voy a echar un ojo de todas maneras Al restaurante americano Por si ha cambiado algo Vamos a tener que investigar mucho para esto, ¿eh? ¡Mama! Pero bueno ¿Eso qué es, loquete? Eso no será de los Power Rangers, gente Es un Megazord, esto es un... De los Power Rangers De hecho, eso es... Eso es Power Rangers en concreto, gente La tercera generación de Power Rangers O lo que sea Los tenía yo de niños Gente, me acuerdo perfectamente Era un rinoceronte y un leopardo O algo así Se hacían botas ¡Qué movida! Tendremos que hablar con ese señor ¡Oh! ¡Qué pena, señor calvo! Guay, parece que la policía Ha cerrado el veterinario Se acabó la competencia Y la carne de mala calidad Por eso no hay nadie En el supermercado ahora, gente ¡Madre mía! ¡Qué de lujo, chicos! Bueno, vamos a tener que hablar Con este hombre extraño seguramente Para sacar información Creo que podría estar bien Aunque el tío creo que se está comiendo Un trozo de hamburguesa De esa de perro Y se está quedando muy loco ¿Este podría ser el que En la otra aventura En la de Nika Estaba disfrazado también de robot? Podría ser este mismo, tío En fin, chicos Seguiremos investigando Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Y seguimos avanzando Para encontrar el final De esta gran historia De Agatha Knife Y como no, si os ha molado Y queréis mucho más Y pronto, como siempre Ya sabéis, podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Y activar la campanita Muy importante Para no perderos nada Y nos vemos prontito En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego ¡Adiós! Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live No te arrepentirás Gracias.